El objetivo de estos dos días de trabajo de las distintas comisiones del Parlamento cubano y el posterior resumen encabezado por su presidente Esteban Lazo es ayudar. Con una asamblea municipal renovada en más de un 50%, incluida su dirección, la mitad de los consejos populares y la reciente elección de una nueva dirección política, el municipio especial tiene el reto de transformar un grupo de indicadores con mayor creatividad y generalizando las buenas prácticas. De todo ello se habló en esta reunión que más que todo fue un intercambio de cómo explotar de mejor manera nuestras potencialidades y ponerlas en función del desarrollo. Esteban Lazo dijo que la isla de la Juventud es especial no solo por su ubicación geográfica, sino por su importancia estratégica. Y esa es la importancia que la isla tiene para Cuba. Tiene que ser fuerte económica, tiene que ser fuerte políticamente y tiene que ser muy fuerte ideológicamente. Este municipio, de ahí la importancia estratégica del trabajo del partido, del trabajo de las instituciones administrativas, la importancia estratégica que tiene el trabajo del poder popular. Ustedes pueden dar ejemplos al mundo de cómo desarrollar el sistema político del poder popular en un municipio, a partir de una estrategia de desarrollo municipal bien concebida. Durante la reunión se llamó a la unidad en el trabajo, a la búsqueda constante de alternativas y el apoyo a la labor del delegado, que es la base de nuestro sistema político. Revertir el elevado déficit presupuestario del territorio con un mayor control de los tributos y un mejor desempeño del sistema empresarial resultan esenciales. El presidente del gobierno aquí, Rafael Ernesto Licea, expuso las 34 líneas estratégicas de desarrollo, que incluyen no solo la parte productiva, sino también la espiritualidad y la identidad local. Con anterioridad, Esteban Lazo intercambió con diferentes colectivos laborales, en los que llamó a un mayor empleo de las medidas destinadas al incremento productivo, la ciencia con realizaciones concretas, porque la Isla de la Juventud, dijo el también integrante del buro político, debe convertirse en modelo de desarrollo local para el país. Finalmente visitó una de las comunidades en transformación. Allí compartió con el pueblo acerca de la importancia de la participación popular. En la isla, Noel Otaño, Sistema Informativo de la Juventud.